¡Hola! ¿Qué tal amigos? Espero que todos ustedes se encuentren súper bien. Bienvenidos a Recetas con Maribel. Muchísimas gracias por acompañarme en la receta del día de hoy. El día de hoy amigos les voy a compartir un postre que es sumamente fácil de hacer y que lleva pocos ingredientes, además de delicioso. Les voy a compartir cómo preparar un rico helado de café. Aquí está la receta y espero que les guste. Antes que nada voy a tomar un cuarto de taza de agua caliente que son aproximadamente 60 ml y voy a disolver café instantáneo. En mi caso estoy utilizando café descafeinado y voy a utilizar dos cucharadas, pero ustedes pueden utilizar la cantidad a su gusto. Cabe mencionar amigos que también se puede utilizar café que no sea instantáneo, que sea recién hecho de la cafetera. Pueden utilizar otro tipo de café más fuerte, todo va a depender del gusto de cada persona. Ok amigos, pues ya que mezclé bien el café, lo voy a dejar enfriar completamente. Si desean, para acelerar este proceso lo pueden meter al refrigerador. Una vez que el café ya se enfrió completamente, le voy a agregar leche condensada. En mi caso voy a utilizar una lata que son 14 onzas, pero todo va a depender del gusto de cada persona amigos, ya que a todos no nos gusta el mismo tipo de dulzor. Ahora nada más voy a mezclar esto. Si a ustedes les gusta mucho el café como a mi amigos, también quisiera sugerirles que si desean saber como hacer un rico flan de café con chocolate o mocha, les voy a dejar el link aquí arriba en la pantalla. Y una vez que ya mezclé esto muy bien, lo voy a reservar y voy a proceder con lo siguiente. Voy a tomar un bowl, de preferencia que esté bien frío, y le voy a agregar dos tazas y media de crema para batir, o como se le conoce en algunos países, nata para montar. Esta crema también amigos, tiene que estar bien fría. Para los que tienen dudas, la crema para batir, o nata para montar, usualmente se vende así en esta presentación. Es el mismo tipo de crema que se utiliza para hacer el chantilly, y aquí en Estados Unidos se le conoce como whipping cream. Ahora solamente voy a batir esto muy bien. Estoy utilizando una batidora, pero para los que no tienen batidora, también lo pueden batir a mano. Solamente tienen que asegurarse de poner otro recipiente con hielo debajo del recipiente donde batan la crema, porque eso va a acelerar el proceso de que la crema espese. Y una vez que la crema ya espesó así de esta manera, entonces ya estamos listos para agregar la mezcla que hicimos previamente. Ahora nada más con una cuchara o una espátula, vamos a revolver esto con movimientos envolventes. Ya que terminé de revolver todo bien, es así como luce, y la verdad amigos es que huele delicioso. Ahora ya estoy lista para meterla en el congelador. Voy a tomar un recipiente, en este caso es un recipiente de plástico. Me voy a asegurar de taparlo muy bien. Y lo voy a meter al congelador hasta que quede bien firme, en mi caso lo voy a meter toda la noche. Pues amigos este es el resultado final, ya estuvo en el refrigerador toda la noche y es así como luce. La verdad es que queda súper cremosito. Como pudieron observar es sumamente fácil de hacer, lleva pocos ingredientes y queda delicioso. Lo pueden servir con lo que ustedes deseen. Yo en esta ocasión voy a servir uno de ellos con un poco de chispas de chocolate y los otros dos así tal cual. Porque también a veces me parece que cuando le echamos tantas cosas al helado, el sabor no se disfruta. Les agradezco a todos ustedes que me hayan acompañado hasta el final. Si les gustó esta receta los invito a que me regalen un like. Y si aún no se han suscrito los invito a suscribirse y activar la campanita. Al igual no se les olvide dejar un comentario. También no se les olvide chequear algunas de las recetas anteriores que aparecen aquí en su pantalla. Ya que hay una receta para cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo y hasta el próximo video. Gracias.